Estamos muy contentos por haber tres puntos hoy, muy importante, un partido muy importante contra un equipo que tiene muchos puntos, que está arriba en la liga también y claro, estamos muy contentos por tres puntos hoy. Este es el mejor stadio de España, tal vez de Europa, esta afición es increíble y apoya mucho y ayuda a nosotros, es muy importante. Recibió el pase de Jasper, al principio he dudado entrepasarlo o no, al final he continuado y bueno, se me han acabado las situaciones y he tenido que chutar y bueno, he tenido la suerte de que ha entrado. Al final siempre hay un poco de suerte, pero bueno, ha sido gol y nos ha permitido sumar los tres puntos. Bueno, la afición es uno más para nosotros, uno más del equipo y nosotros no tenemos nada que reprocharlo porque siempre han estado apoyándonos en los momentos buenos, en los momentos malos y les tenemos mucho que agradecer. Vamos encaminados hacia donde nos merecemos, que somos de los mejores equipos de la liga y bueno, tenemos que seguir esta racha. Es no es un juego fácil, nos hicimos arriba y en el final, si ganas en casa, es una buena sensación. Creo que esa es la fuerza de nuestra equipo, con los injuos que tenemos y aún podemos jugar 90 minutos full, creo que tenemos que ser orgullosos del equipo total, no solo el final 11, pero el equipo total. Para mí también es bueno estar bien respetado, pero jugar con un equipo nacional es siempre un honor y estoy feliz de hacerlo. ¡Maldita que no! Gracias por ver el video.